Venimos de la pausa, vamos con la guarnición, pero antes estamos trabajando sobre un granito natural, gentileza de Maximiliano Sesca y tenemos un producto innovador, Neolit, que aquí tenemos algunas muestras, es resistente a las rayas, al desgaste, es higiénico, resiste las manchas, resiste a los agentes agresivos, resiste a altas y bajas temperaturas y también resiste a los productos de limpieza. Un producto ideal para que lo usemos como revestimiento en cocina, fachadas y una innovación dentro del ámbito de la arquitectura y la construcción. Así que gracias a Maximiliano Sesca y vamos con la guarnición entonces. Tenemos zanahoria cortada en juliana, tenemos acheto balsámico, 3 cucharadas, 1 cucharada de miel y vamos a utilizar tomillo en este caso. Un poco de agua para terminar la cocción, vamos directamente con la receta. Tenemos la olla, vamos a saltear las cebollas, un poco de aceite de girasol, en este caso, un aceite neutro y vamos directamente a hacer un salteado de las zanahorias que están cortadas, como verán, parejas en juliana. Vamos directamente a la olla para saltear nuestra zanahoria. Subimos el fuego y esperamos que empiece el salteo y se tiernicen las zanahorias. Tenemos las zanahorias, un poco de sal y en este caso pimienta negra con nuestro molinillo para incorporar sabor a las zanahorias y dejamos saltear hasta que cierre. Tenemos la zanahoria salteada, se hace alisar un poco, vamos a incorporar los demás ingredientes. En este caso vamos con la miel, aquí tenemos una cucharada de miel que la incorporamos a la zanahoria. Después de la miel vamos a incorporar un poco también de acheto balsámico y va a ir formando una especie de salsa, acheto balsámico, tres cucharadas, tenemos en este caso. Y ahora sí vamos a integrar de nuevo todos los ingredientes. Que se vaya integrando la miel con el acheto. Y una vez que hemos logrado esa integración vamos a incorporar un poco de agua para formar la salsa. Subimos el fuego, volvemos a hacer la incorporación de los ingredientes, que el agua cubra. En este caso las zanahorias que están cortadas en juliana, un poquito más. Ahora sí podemos subir el fuego y vamos a dejar que esto reduzca y termine su cocción las zanahorias. Lo único que incorporamos ahora como ingrediente final, tomillo, apenas un toque. Y dejamos que se reduzca y termine su cocción las zanahorias. Tenemos la guarnición casi lista, así que dejamos que vaya terminando su cocción. Y vamos ahora a recibir a nuestro invitado. Vamos a hablar de Constitución Nacional. Nuestro libro madre, digamos, de la democracia. Así que hemos convocado a alguien que es docente de la Universidad Nacional en la materia de Derecho Constitucional. Por supuesto, hincha de Vélez también, que es un gran honor para mí recibirlo. Así que adelante, doctor Francisco Cerro. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a nuestro programa, doctor Cerro. Muchísimas gracias. Le agradecemos su presencia y queremos que la audiencia conozca un poco la Constitución. ¿Se la está respetando? ¿No se la está respetando? Nosotros vamos a hacer aquí una pequeña introducción, pero después en mesa vamos a conversar mucho más tarde. La Constitución, como yo te he escuchado decir recién bien, es el diseño que nos permite vivir en democracia y en un Estado de Derecho. Y, bueno, en algunos casos se les respeta y en otros no. Obviamente la población tiene más percepción de los casos en que no se las respeta, que son los casos sonados así. Pero, bueno, es una lucha el respeto a la Constitución. No es que su existencia misma, por sí sola, garantiza su cumplimiento. Es una lucha que la Constitución se cumpla. Y, bueno, en eso están ustedes, abogados, jueces y toda el área de la parte judicial para que esto se respete. Claro, bueno, el custodio del cumplimiento de la Constitución, que es mediante nuestro sistema jurídico, son los jueces, ¿no? Pero en realidad, el cumplimiento de la Constitución está a cargo de los que elaboran normas, poder legislativo, poder ejecutivo, y a su vez de cada ciudadano, ¿no? De cada ciudadano en el cumplimiento de su deber, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que se caracteriza por la anomia, ¿no? Sí. O sea, por el no cumplimiento de las normas y todo eso, justamente la vigente, hay que, digamos, a mí me parece que una de las principales tareas es hacerle tomar conciencia a la sociedad de la enorme importancia que tiene que las normas cumplen. Sí, y normalmente el argentino a veces... Claro, además la gente cree, ¿no? Uno cree equivocadamente, porque eso es lo que hay que mostrarle, que uno es más libre cuando tiene menos regulación, cuando tiene menos normas, y es exactamente al revés. Cuando las normas desaparecen, prevalecen otras leyes que perjudican al más débil, al desvalido, al etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, la forma en que son libres los ciudadanos con reglas preestablecidas, que se conocen de antemano, previsibles, que le dan seguridad, es cumplir la Constitución de la Ley, claro, servir bajo normas. Bien, así que bueno, vamos a seguir en mesa con el Dr. Cerro, vamos a la nota de arquitectura en Construyendo Sabores y volvemos con el Dr. Francisco Cerro, Constitución Nacional, hoy en Construyendo Sabores. ¡Gracias! Esta capilla, inaugurada en el año 2016 y situada en un viñedo en Sudáfrica, está diseñada por el sudafricano Koetze Stein. Su forma escultórica emula la silueta de las cadenas montañosas circundantes, construida a partir de una cáscara delgada de concreto, la cubierta se sostiene mientras que cada ondulación cae abruptamente para encontrar la tierra. Cada ola de la estructura de la cubierta se eleva conformando un pico. El acristalamiento se une centralmente por una cruz que adorna la fachada. La forma blanca de la cubierta ondulante se concibe como una estructura ligera y dinámica que parece flotar dentro del valle. Un estanque reflectante de agua enfatiza la aparente ingravidez de esta estructura. Erigida sobre un zócalo, la capilla se eleva desde la tierra sobre la que se asienta proporcionando un punto jerárquico dentro de su entorno. En el interior, un amplio espacio de reuniones preside una planta rectangular simple. Los suelos altamente pulidos reflejan la luz en el interior, mientras que la cubierta blanca arroja una serie de sombras que crean una escena dinámica dentro del volumen. La acotada variedad de materiales utilizados crea un fondo neutro que enmarca las grandes vistas naturales de los viñedos y las montañas. La capilla Bosjes se erige como un templo alado que se mimetiza con la naturaleza y además se ha convertido en lugar de peregrinación para amantes del diseño y de la arquitectura. ¡Suscríbete al canal!